Que brego con música, tengo mi propia emisora, mi propio negocio, tengo dos puestos de empanadas, tengo una agencia de préstamo, también cualquier cosa. Ya no estabas abriendo la puerta por allá con el jefe, ya prestado, eh? Prestado. Sí, y pienso tener muchas más cosas, y Dios me da vida y salud, porque tengo mucha operación. Tú pretendes que dentro de unos 10 años ser una pequeña imaginante del dinero de la República Dominicana, ¿cuánto son negocios? Dentro de 10 años yo voy a estar tranquila en mi casa, que me entre lo que quiera. Y los demás cogiendo pelas. Los demás cogiendo pelas, porque yo siempre... Y tú comiendo bien, bien montada y... Sí, ya estamos bien montada. Ah, ya estamos bien montada. Se los saqué antes a los bebés y las cosas. Sí, tenemos ya buenos apartamentos, apartamentos propios, con mi corta edad. Mira que pude un tiempo para acá realmente, uno siempre tiene una edad que madura. Sí, correcto. Es decir, yo hubiese madurado antes, que ya sabía, me había durado a los 17. Correcto. Claro, y mira, tú crees que las mujeres...